Lo que hacemos hoy es la comisión de seguimiento del plan de internacionalización empresarial que hemos presentado. Es una comisión de seguimiento a mitad de desarrollo de este plan. En esta comisión de seguimiento está representado tanto las organizaciones empresariales como las cámaras de comercio, como el ICEX y otras organizaciones a las que queremos agradecer. El balance que hacemos es que, gracias a este plan y al impulso de las empresas de tener más presencia en el exterior, hoy Castilla y León ha alcanzado y superado las 7.500 empresas exportadoras. El objetivo hasta el final del año 2025 era tener 8.000, ya tenemos más de 7.500. Y esto nos ha permitido que hoy Castilla y León, en los primeros meses del año 2023, cuando ya está muy avanzado, pues seamos la primera comunidad autónoma en crecimiento de exportaciones. Hemos crecido prácticamente un 13% en las exportaciones, frente a un 2% de la media nacional, es decir, siete veces más la media de Castilla y León que la media española. Y este crecimiento de las exportaciones, que nos sitúa como la primera comunidad autónoma de España en crecimiento, nos está consolidando también como una comunidad exportadora, una comunidad que exporta más de lo que importa y una comunidad con un saldo comercial positivo. En concreto, exportamos un 19% más de lo que importamos en un país como España, que es justo al contrario, que tiene más importaciones que exportaciones. Este es el reto. También teníamos dos objetivos añadidos como comunidad autónoma en este nuevo escenario, que era diversificar sectorialmente las exportaciones y, por tanto, no depender tanto del principal sector productivo exportador, que es el del automóvil, y esto lo estamos consiguiendo. Ya el 56% de las exportaciones de Castilla y León son de otros sectores productivos distintos al sector del automóvil. Más de la mitad, por tanto, ya corresponde a esta diversificación en exportaciones. Y, en segundo lugar, queríamos diversificar en el territorio. España exportaba fundamentalmente la europea, también Castilla y León exportaba fundamentalmente la europea, pero en el nuevo escenario queremos también abrir nuevos mercados fuera del contexto europeo. Y hoy también estamos cumpliendo este objetivo, porque ya es el 42% de las exportaciones de Castilla y León, se dirige a mercados distintos del de la Unión Europea, y, por tanto, en ambos objetivos, en exportaciones a sectores productivos diversos y en exportaciones fuera del territorio de la Unión Europea, también hemos superado los objetivos que teníamos hasta el año 2025 en este plan de internacionalización. Por tanto, avanzamos en esa dirección. El que aumentemos en exportaciones, el que aumentemos en empresas que exportan, el que aumentemos en sectores productivos que van exportando y más peso de otros sectores productivos, y el que aumentemos en exportaciones fuera de la Unión Europea a nuevos mercados, que, lógicamente, lo que hacen es diversificar y disminuir riesgos, porque es verdad también que en el contexto que vivimos y donde Europa tiene algunas dificultades, era muy positivo, muy necesario que abriéramos nuevos mercados, porque esto también nos hace disminuir riesgos y no depender ni de un único sector productivo ni de un único área exportadora. Lo que hacemos hoy es repasar el plan y, por tanto, revisar el cómo seguir avanzando, el cómo seguir consolidando a dónde hemos llegado y lo que queremos llegar en el futuro.